Hola a todos, hoy nos toca Q&A Jeremy Fernández escribe Así como puedo realizar una progresión de subdominante secundario a sustituto tritonal y a la tónica ¿También es dable la progresión subdominante sustituto que va al dominante secundario y luego a la tónica? Buena pregunta Jeremy, pero para entender eso tienes que estudiar al menos 50 años ¿50 años? Mentira, te lo voy a explicar en 5 minutos utilizando la técnica original del maestro Roshi El Kamehameha ¿O crees que no me atrevería? Por favor, claro que no va a ser esa barbaridad, ya que si se atreve podría destruir por completo la tierra y moriríamos todos Y antes de empezar este video te invito a suscribirte a mi página de Patreon Esa página es el complemento ideal para estudiar el manual de supervivencia para guitarristas Todas las semanas encontrarás videos nuevos con clases exclusivas para Patreon Pero no solo eso, si te suscribes también tendrás acceso a muchas cosas más Como backing tracks, partituras, tablaturas y podrás participar de la sección de preguntas y respuestas El costo de la suscripción a esta página es de tan solo 5 dólares al mes Y si quieres empezar a tomarte la guitarra en serio es algo que no te puedes perder A ver, para los que estén un poco perdidos con esa pregunta les voy a explicar a qué se refiere Jeremy En esta tablita Do mayor 7 es el acorde al que queremos ir, al que vamos a dirigir nuestra energía Los acordes de los extremos son los acordes subdominantes, esos van a ser los acordes de preparación Es aquí donde se va a empezar a calentar el Kame Hame Hame A esos dos acordes subdominantes, tanto secundarios como sustitutos, les vamos a decir acordes Kame Después de preparar los acordes Kame, vamos a ir a los siguientes acordes que tienen más tensión Los que concentran más energía Esos son los acordes dominantes, este es el dominante secundario y este es el dominante sustituto A estos les vamos a decir acordes Hame Y finalmente vamos a llegar a la resolución de toda esta energía concentrada con el acorde al que queremos ir Con el acorde Las rutas clásicas son, por arriba, preparar con el subdominante secundario Tensar con el dominante secundario y resolver al acorde objetivo Y la ruta por abajo, preparar con el subdominante sustituto Llegar al punto máximo de tensión con el dominante sustituto y resolver al acorde objetivo Ahora, lo que llere mi pregunta es Si es que puedo ir del subdominante secundario al dominante sustituto para resolver al acorde al que quiero ir Y si es que puedo ir del subdominante sustituto al dominante secundario para resolver al acorde al que quiero ir Y la respuesta es sí Porque la ruta de la energía, el flujo de la energía, sigue respetando los principios de la técnica del came, jame, ja Se prepara primero, abierto, came Pero acá a la mitad los puedo voltear Puedo hacer para resolver finalmente a ja Bueno, entonces ahora vieron que se voltearon los dominantes Eso estuvo increíble Y si se dan cuenta, ahora está pasando algo especial Ahora la ruta de arriba tiene un paso cromático de re a re bemol, baja medio tono y a do, también medio tono Y por abajo también hay un paso cromático de la bemol a sol que resuelve a do Ahora lo importante aquí es que esa ruta de energía siempre va a respetar ese mismo camino Empieza abierta, empieza con los acordes de acá, se concentra y luego es expulsada Aunque se voltee a la mitad Puedo voltear las manos así y seguir manteniendo la misma técnica Si no me crees, mira como lo hace el maestro Roche Lo que no puedes hacer es la ruta inversa Y eso es muy importante, no vas a hacer jame, came, ja Eso sería rarazo No puedes pasar del dominante al subdominante para resolver a la tónica Eso no, eso no Porque estarías empezando con la máxima tensión y luego simplemente disipándola, diluyéndola ¿Qué otras variables sí podríamos tener? Podríamos hacer esa misma ruta pero sin los subdominantes Empezando un poco más cerrado Claro, Goku lo hacía sin estar abriendo las manos Él empezaba ahí y no Es como que Goku no utilizaba estos subdominantes que usaba Roche Sino de frente iba a los dominantes Y podría empezar abierto y disparar sin pasar por ese momento de máxima tensión Claro, también podrías hacer eso pero simplemente sería un poco más débil el impacto ¿Por qué no llegarías a concentrar tanta energía antes de disparar? Ya ven, les dije que podían entender toda la armonía si entendían la técnica del Kamehameha Espero que les haya gustado este video Si les gustó no olviden darle like Y si quieren aprender un poco más y convertirse en Super Saiyajin Los invito a suscribirse a mi página de Patreon Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!